The Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 Bukié, por falta de aire mientras Terry, apasionado, me sujetaba más contra sí sin dejar de besar mi mejilla y de acariciarme el pecho. Y aquello solo despertó aún más mis ganas de pertenecerle, de volver a sentirlo dentro de mí, por lo que, desconociéndome a mí misma, asombrándome de que mi cuerpo respondiera a su toque como si tuviese mentalidad propia y pudiese emitir destellos eléctricos que me voltee hacia él hasta quedar frente a frente. Entonces mi boca, sedienta de besos, buscó de inmediato la suya, y mi demanda fue atendida con fogosidad. Nuestras lenguas se enfrascaron de nuevo en una danza erótica, de tradición inmemorial, y de ese modo, volviendo a deleitarme en sus labios, me acomodé yo misma ahorcajada sobre sus piernas, dando el primer paso para probar una posición nueva en el arte de amar. Terry me miró con adoración, embelezado, sumiso a la expectativa de mi siguiente accionar, y yo sabía que lo que quisiera hacerle me lo permitiría. Eso de alguna forma me hacía sentir poderosa, orgullosa de tener su cuerpo, y su corazón, de ser la causante de ponerlo así. Soy tuyo, me dijo encerrándome entre sus brazos, sonriéndome de esa forma tan adorablemente atractiva, me volvía loca. Acariciando sus fornidos pectorales entonces, llevé mis manos hasta sus hombros, donde me apoyé ligeramente al juntarme a su cuerpo, consiguiendo con ello un delicioso roce que ponía en total contacto nuestros sexos, al igual que nuestros pechos, y con lo que decidí torturarlo un poco para mi entretenimiento, devolviéndole su anterior travesura con otra. Ojo por ojo, tal como acostumbraba al vengarme de las mofas y jugarretas que hacía en el colegio, comencé por lo tanto a frotarme contra él sin permitirle aún entrar, regocijándome de ser yo quien tuviese ahora el control, y lo vi para mí, entera satisfacción estremecerse debajo de mí, cerrar los ojos, sujetarse de los bordes de la tina, y echar la cabeza hacia atrás en medio de suspiros. Disfruté al máximo sus instantes. Cuando recuperó su autocontrol, con la mirada inflamada de deseo, volvió a encerrarme en sus brazos, desesperado por profundizar el encuentro, y con sus caricias deslizándose por mi espalda, acercó mi torso hacia él sin contenerse más, de adorar a mis juveniles senos con su boca. Donde como un bebé se mantuvo durante un rato envolviéndome de dulzura, y ese romanticismo que guardaba en su interior que no siempre demostraba lo que yo conocía mejor que nadie. Sabiendo que estaba más que listo para comenzar el juego, permití que me incorporara sobre mis rodillas para que pudiera enfilar su miembro en mi entrada vaginal, y así despacio, mientras me sostenía de las caderas, me direccionó para que me dejara caer suavemente a él. Un gémido de incomodidad se escapó de mis labios al sentirle penetrarme, al no acostumbrarme todavía del todo a sentirlo en mí, y un furioso rubor que me delató, mas él mirándome con dulzura acariciando mis mejillas y el resto de mi cuerpo, supo con creces librarme de la tensión. Me resultaba increíble como nuestros cuerpos desnudos se acoplaban tan bien cuales piezas de recupecabezas, como él con el tamaño y el grosor de su pene podía ingresar en mi pequeña cavidad. El universo era un misterio, pero la filosofía de los amantes al entrelazarse era perfecta. Terry empezó a moverse entonces lentamente, cuidando de no lastimarme, pendiente en todo momento de mi condición de recién iniciada en la sexualidad. No obstante, con su gentil proceder me condujo poco a poco a esa gloria del placer que experimentara al finalizar nuestra noche anterior, de la cual corría el riesgo de volverme adicta. Sus embestidas en un inicio, suaves, fueron variando de magnitud al compás de nuestros apasionados besos con el pasar de los minutos y pronto me encontré queriendo más. Ansiosa por volver el contacto aún más intenso que empecé a mover por igual su calor, embotó mis sentidos afinándolos y me aferré a él. Nuestra entrega fue total. En medio de nuestros gemidos sentí, en un mágico momento, como si un fuego místico, nos abrazara, devorándonos, consumiéndonos. Mis paredes vaginales se estrecharon, se comprimieron a su alrededor y en su respiración agitada comprendí que también estaba llegando al límite. Unos cuantos movimientos adicionales y juntos conseguimos alcanzar esa potente explosión de ensueño capaz de liberar nuestros espíritus al infinito por unos momentos. Permanecimos abrazados luego, casi desfallecidos, apoyados el uno al otro mientras nuestros corazones parecían latir al unísono. Al igual que nuestros cuerpos y cuando la plena racionalidad volvió a nosotros, nos separamos tan solo un poco para mirarnos a los ojos. Vidriosos en ambos casos de la emoción, dos amantes bendecidos en esa perfecta intimidad, Terry entonces besó con ímpetu mi frente, abrazándome y limpiando mis lágrimas, porque, en algún momento que no supe, empecé a llorar. Durante ese segundo encuentro tuve la maravillosa sensación de estar llena por completo, no solo en cuerpo, sino también en alma. Después de enjuagarnos, Terry me sacó cargada de la bañera, me cubrió con una toalla, y luego me llevó cargada de nuevo hasta la habitación, haciéndome reír, donde colocándome después en la cama, entre bromas y cosquillas, él mismo se encargó de sacarme y vestirme. Me deleité, contemplando la desnudez de su cuerpo, de Adonis, que ahora era solo mío mientras también se arreglaba y sin más mis ganas de entregarme. volvieron a aparecer. Lo que le dejé saber, al asirle de los bordes de la camisa cuando se la pusiera, atrayéndolo en un beso, no obstante, Terry debía terminar de alistarse para asistir al ensayo. De la obra a punto de estrenarse, no podía faltar. No vayas hoy, le pedí en una pequeña súplica de mentira, pues sabía que no dejaría de lado su responsabilidad, ya que el Terrence que había encontrado en New York parecía ser muy diferente del holgazán que se conociera en Londres. La llegada de la madurez le había atacado. No hay nada que quisiera más, mi amor, pero no puedo postergar el ensayo, lo sabes, me explicó, enculillándose frente a mí, al tiempo que me arreglaba con cariño el desordenado y húmedo flequillo de mi cabello. Lo sé, eres la estrella principal, proferí, resignada, bajándome mirada con una expresión de niña triste, sonándome aquello aún de mi propia boca realmente increíble aunque fuese real. Sí, pero sin embargo te prometo que regresaré temprano para que los dos podamos seguir disfrutando de estas delicias que nos depara la vida con Yuval. Se encargó de añadir Terry para animarme, robándome otro beso, pues contaré las horas hasta que suceda. Me harás mucha falta, me atreví a decirle, colocando mis brazos sobre sus hombros, permitiéndome ser coqueta. Y tú a mí, mi bella aprendiz, me contestó con una media sonrisa llena de sensualidad, ocasionando esta vez sin saber por qué con esa frase que me sonrojara, un poco, aún después de todo lo que habíamos hecho y de lo que yo todavía quería, él como respuesta a mi natural reacción soltó una carcajada que encima me hizo ruborizar aún más, y por poco me impulsó a alejarme de allí, ya indispuesta por su burla, solo que previendo mi escape se arrodilló bien en el suelo para retenerme y poder así atraparme en otro beso, el último de esa mañana. Por favor, Candy, siéntete libre, siéntete libre de ir y venir por esta ahora a tu casa o de salir a caminar si lo deseas, te hará bien para que no te aburras, pero procura, eso sí, abrígate bien. Tengo dinero en el fondo del primer cajón, de la cómoda, puedes usarlo si lo necesitas, si te apetece comprar gominolas, puedes hacerlo, lo que tú quieras, una torta de jamón, una quesadilla, unos frijolitos, un no sé qué al pastor, gracias Terry, desde ahora lo mío es también tuyo, sabes que si pudiera te llevaría conmigo, pero en el teatro el director posee ciertas reglas de las que ya estás al tanto, sin embargo, te prometo que trataré de venir más temprano y así tendremos tiempo de hablar, hay algo que debo conversar contigo, al comenzar a hablar lo había hecho animadamente, pero al terminar adoptó seriedad en su semblante alarmándome, ¿es algo malo? Mi parte curiosa quiso saber, consciente de que se refería por fin a esa preocupación que lo aquejaba, la cual yo misma había conseguido dejar de lado y olvidar por unos momentos, debido a nuestros arrebatos de pasión, Terry no respondió solo, esquivó mi mirada pensativo, es algo grave, ¿no es así? insistí, no tanto, nada me parece grave si tú estás aquí, me contestó entonces tomando mis manos entre las suyas y besándolas brindándome junto a ello una tenue sonrisa que sin embargo no llegó a los ojos, pero lo curioso fue que en medio de sus pupilas azules apareció notar, me pareció notar un brillo de esperanza luchando contra su tristeza, algo que me dejó saber que fuese lo que fuese estaba encarándolo y de ser el caso batallando con ello enfrentando a la vida de lleno como acostumbraba luego apoyando su mano en su rodilla y resignando a comenzar su día se levantó yo permanecí en cama observándole mientras le veía acercarse a la puerta simplemente quiero acordar que no te irás de aquí sin un anillo puesto en tu dedo agregó de repente sorprendiéndome y a pesar de que sentí una vez más que no me estaba contando toda la verdad me contenté con sus palabras ok accedí ilusionada levantándome a abrazarlo tenía una semana de permiso para pasar junto a Terry y no pensaba desaprovecharla por eso ni bien se fue al teatro me puse a trabajar en la mejor manera de sorprenderlo para cuando regresara en la tarde creía que supiera lo importante que era para mí esa mañana como tuve el departamento para mí sola me esperé en arreglarlo para que notara la diferencia de su anterior vivienda de soltero a la de un hombre comprometido comprometidos la palabra la palabra sola a la que debía empezar a acostumbrarme me producía una gran emoción constituía el primer paso hacia el futuro feliz que tanto había soñado para los dos me llenaba de dicha ya lo había decidido volvería a Chicago pero sería tan solo por pocos días los que tendría que ocupar en presentar mi renuncia al hospital y viajar después al hogar de Pony a contarles a la señorita Pony la hermana María y los niños mis buenas nuevas mi resolución de mudarme a New York hasta que llegara la fecha de mi boda a sabiendas que mis maestros terminarían por aceptarla aunque no les agradase del todo en un principio y gradualmente se alegrarían de que fuese a encontrar mi destino mi final feliz aunque de una manera moderna a lo que no estuviesen acostumbradas también aprovecharía para reunirme con mis amigos Annie, Steele y Archie y quienes no volvería a ver en varios meses ni le escribiría a sí mismo a Patty poniéndole al tanto de todo los iba a echar tanto de menos pero sobre todo iba a extrañar muchísimo a Albert mi mejor amigo y casi hermano a quien yo cuidaba en casa por su estado amnésico después de que por azar el destino llegara entre los heridos de un accidente ferroviario al mismo hospital donde yo trabajara Albert quien era la persona que me había dado su bendición antes de viajar y quien sabía además sería el principal en alegrarse de nuestra unión aunque no recordaba a Terry Albert estaba al tanto de que habían sido buenos amigos en Londres por lo que yo se lo había contado y después el propio Terry me ayudó con su recuperación evitándole también cartas narrándole pasajes de sus aventuras para así incentivarle a rememorar los médicos decían que su amnesia no dudaría para siempre y Albert a esas alturas ya había aprendido bien a desenvolverse en la vida aún en su condición por lo que cediéndole por completo el departamento que alquilábamos juntos consideraba que podría arreglárselas bien sin mí pero eso sí no iba a dejar a Linoise sin antes pedirle favor a los chicos quienes también eran sus amigos que lo ayudaran si lo necesitaba que le cuidaran sin que él se diera cuenta claro porque no iba a estar de acuerdo y le visitarían a menudo y por último no iba a irme sin convencerlo a él de que aceptara ser mi padrino de bodas esa era mi primordial misión era curioso pensar que iba a dejar de vivir junto a un hombre con el que no tenía relación marital pero por por lo que aún así me había ganado grandes críticas para irme a vivir en otra ciudad con otro esta vez en concubinato real aunque fuese por lo pronto era algo para ser señalada toda la vida y sin embargo no me importaba si una vez lo había soportado era capaz de volver a hacerlo con nuestra temporal unión libre al fin y al cabo no íbamos a hacerle mal a nadie y nadie tendría nadie tenía que ello inmiscuirse quizá nos iríamos en parte en contra de los buenos principios de la sociedad que considerarán pecado la convivencia extramarimonial dije extramatrimonial pero eran nuestras vidas sobre las que no teníamos que explicarle nada a nadie aparte de que Terry y yo nunca habíamos sido de los acostumbrados a acatar siempre las reglas y menos todavía al encontrar las absurdas adicional a esto dicha modalidad conyugal en las parejas se estaba poniendo en boga lo había escuchado comentar a los pacientes del hospital la época de la liberación femenina estaba en aumento y eso era algo muy bueno en resumen planificando todo respecto a mi decisión estaba yo estimaba a que me tomarían no más de dos semanas sin poner todos mis asuntos personales en orden y estaba lista para empezar con ello con la aceptación de todos podría mudarme tranquila a empezar mi nueva vida hasta que llegara el ansiado día acordado de mi feliz unión con Terry en lo legal y lo espiritual esperaba por ende que ambos pudiésemos ponernos de acuerdo sobre todo esa misma noche más el pensar de lo que quería decirme estaba devanando los sesos solo esperaba que no fuese algo malo confiaba ciegamente en él y en que no me ocultaría algo de gravedad relevante a menos que lo tuviese bajo su total control prefiriendo dejar aquellas meditaciones para después para no amargarme el día me encargué de cocinar algo delicioso para tenerle cuando llegara había leído alguna vez alguna revista la frase de que el amor entra por la boca y era algo que tenía presente era un punto a mi favor además de que me encantase cocinar una vez que tuve el banquete listo y preparado en el guardafrío para mantenerlo fresco hasta que dieran las 5 y el joven inquilino del departamento estuviera de regreso mi novio mi prometido bajé a dar la vuelta por los alrededores tal como él mismo me lo recomendara me entretuve bastante observando las vitrinas de las tiendas cercanas e ingresando a cotizar precios de la ropa o artículos que me gustaran pues aunque había puesto a mi disposición sus ahorros personales por si lo necesitaba no pensaba comprar nada sin antes consultarle me abstraje al final tanto en mi paseo que las horas se me pasaron volando y cuando dieron las 4 y media me dirigí presurosa hacia el teatro Stratford a pocas cuadras de allí con la intención de sorprenderlo y lo logré los ojos de Terry se agrandaron de la impresión al verme afuera del edificio esperando por él iba saliendo junto a Maurice quien nos miró ambos con picardía siendo testigo de nuestro embeleso y de seguro intuyendo de más lo que ocurría en esas alturas entre nosotros una grande y sincera encantadora sonrisa iluminó entonces el rostro de mi amor dejándome saber que estaba feliz de verme tan feliz al punto de terminar por saltar las escalinatas finales del inmueble para lanzarse abrazarme con efusividad haciéndome girar sorprendiéndome así también a mí se los ve felices chicos dijo Maurice sonriendo nunca he sido más feliz en toda mi vida recorró Terry sosteniendo de media cintura y como buena prueba besó mi mejilla haciéndome sonrojar como ya se había vuelto una costumbre hasta mañana muchachos se despidió Maurice moviendo la cabeza con diversión pensando quizás que parecíamos un par de locos incorregibles hechos en definitiva a la medida el uno del otro hasta mañana hermanito profirió Terry alegre levantando el suelo de su agarre como si fuese una muñeca que no pesara nada entre risa nos despedimos de él que siguió observándonos con entretenimiento al alejarse con caballerosidad Maurice me hizo una inclinación de cabeza y yo me despedí de la mano mientras Terry llevándome de la cintura me conducía también lejos de allí y de la cintura